En las primeras elecciones municipales de 1979, hacía poco que había cumplido 21 años y evidentemente fue un momento de muchísima esperanza colectiva porque el municipalismo, que es allí donde realmente hacemos la vida, tenía la oportunidad de autogestionarse y de mejorar nuestra vida. Hoy, 40 años después y ya como alcalde, sigo también teniendo esperanza en ir más allá, en ganar en capacidad de decisión y en que los gobiernos locales seamos la médula espinal también de nuestra sociedad, por la proximidad y por el conocimiento que tenemos con los ciudadanos. ¡Gracias!